Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que bailan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay algo